La directiva actual del PC está jugando con fuego Han seguido una campaña internacional, hoy día le pidieron a Petro que pusiera un Twitter y se nota que Petro es tan cercano a Daniel Jauwe que le puso Gabriel Jauwe Pero así como van las cosas, mi pronóstico es que va a ser menos determinado de lo que han sido las municipales en las elecciones anteriores para efectos presidenciales ¿Cómo están? El lunes 8 de julio de 2024 es el podcast política para adultos del Ibero con alineación titular, con Pepe Aut y con Jaime del Olio por supuesto allí junto a ustedes como cada lunes Vamos a partir hablando de, la verdad deberíamos partir hablando de la última polémica que hay en este minuto que enfrenta al gobierno con el Partido Comunista de nuevo a propósito de un operativo policial en Villa Francia pero ya que estamos hablando de Villa Francia y que ayer además hubo elecciones en Francia partamos por la Francia original y saludar a Pepe Aut que de alguna manera nos adelantó no de alguna manera, nos adelantó lo que iba a ocurrir probablemente el día de ayer así que yo creo que es entretenido porque hemos estado siguiendo las elecciones europeas ¿Cómo podría eso incidir? Si estas modas, estas costumbres, estos movimientos tienen o no correlación con nuestro país Así que, Pepe Aut, las elecciones francesas donde en primera vuelta había ganado a la derecha a Marine Le Pen y en esta segunda vuelta termina imponiéndose una coalición de izquierda ¿Cómo lo viste? Bueno, lo habíamos conversado el lunes pasado en el Teatro Soco que era muy difícil que el triunfo en primera vuelta se ratificara en segunda porque se había generado una especie de frente democrático republicano una especie de cerco sanitario en torno al movimiento político de Le Pen y de Bardella que aspiraba a tener una mayoría absoluta para poder gobernar y bueno, en realidad yo pensaba que no tenía ninguna posibilidad de ganar la mayoría absoluta pero sí que iba a llegar en primer lugar y la verdad es que terminó siendo relegado al tercer lugar en el tamaño de las bancadas representadas en la Asamblea Nacional y eso por efecto no de los votos porque en verdad son los mismos votos en la segunda vuelta que en la primera lo que ocurre es que claro, por un lado el sistema electoral es decir, una segunda vuelta donde se retiran casi todos los terceros candidatos algunos para apoyar a la izquierda, otros para apoyar a la coalición de gobierno otros incluso para apoyar a la derecha republicana contra el movimiento iliberal de Marine Le Pen y de Jordan Bardella y entonces finalmente claro, con los mismos votos hay un resultado totalmente distinto ahora, la izquierda celebra pero en verdad tiene razones para celebrar la derrota de la extrema derecha pero no tiene razones para celebrar su triunfo porque en verdad no creció ni un ápice entre primera y segunda la izquierda radical en realidad sacó un diputado más del que tenía el crecimiento en la izquierda básicamente benefició al Partido Socialista que renace desde la ceniza había estado bordeando la extinción política y en verdad incluso François Hollande que fue presidente y primer ministro vuelve a ser diputado a la Asamblea Nacional y se produce un reequilibrio en la izquierda donde la centro izquierda recupera vuelve por su fuero y en realidad evita el naufragio la coalición de gobierno por supuesto que viene retrocediendo pero evita el naufragio convirtiéndose en la segunda bancada de la Asamblea Nacional ahora, ¿qué pasa a ti? tienes tres fuerzas más o menos parecidas de tamaño más o menos parecido ninguna está en condiciones de producir mayoría y por lo tanto la alternativa es o bien hace un gobierno más bien tecnocrático dedicado solo a aquellas cosas que tienen acuerdo o bien establece un gobierno de minoría fragilísimo que puede caer en cualquier momento porque es cierto que la Cámara no nombra a los primeros ministros pero sí los desnombra es decir, los censura y por esa vía caen los gobiernos y por lo tanto si Macron insistiera por ejemplo en un gobierno político de centro podría caer al día siguiente con los votos de la derecha y de la izquierda lo mismo podría pasar si decidiera nombrar a alguien de izquierda y la tercera alternativa que creo que es la más promisoria pero la menos probable es que le encomiende al joven y brioso primer ministro Gabriel Atal que conforme una coalición de gobierno pero en verdad Francia no tiene cultura de coalición ni de diálogo político solo abrigo alguna esperanza por un cierto recambio que está habiendo tanto en el movimiento de Melanchón como en el socialismo y también en los verdes también en el centro a través de la figura del primer ministro y esa nueva generación podría en realidad introducir algo de cultura coalicional y producir un gobierno un gobierno amplio digamos incluyendo incluso a algunos de la derecha republicana pero es el escenario menos probable el escenario más probable en verdad el que auguro yo es de la inestabilidad política desde aquí hasta un año más cuando el presidente Macron está en condiciones por constitución de convocar de nuevo a una elección legislativa nueva ahora eso claro si compiten los mismos el resultado va a ser los mismos y por lo tanto este es un año de reestructuración del sistema político francés o si no va a echar en una situación de bloqueo más o menos estructural claro Jaime dos cosas la primera es que uno de los fenómenos que vimos en esta elección es que la derecha Marín Le Pen denominada como extrema derecha en algunos medios crece en siete años yo estaba mirando los números de dos mil en dos mil diecisiete a dos mil veinticuatro en siete años crece de ocho diputados a ciento cuarenta o sea la verdad es que es un crecimiento muy rápido y efectivamente como dice Pepe se armó esta consigna del cerco sanitario digamos que es muy es muy ruda como consigna ¿no? porque en el fondo tú haces un cerco sanitario para una peste para algo realmente ¿no? muy malo y entonces es el cerco sanitario para que esto no contamine esta cosa tóxica pero al final el que anoche salía está celebrando y pidiendo que se le diera la opción de formar gobierno es a la extrema izquierda Melenchon que anoche había intolerancia a cero y yo le preguntaba a Alfredo Joñán ¿no? sentista político que conoce mucho de Francia y yo le decía bueno pero a ver define Melenchon en Chile ¿quién sería? sería como Jadwe me dice entonces al final termina pasándole a una persona tipo Jadwe la posibilidad de gobernar claro Pepe dice que eso es prácticamente imposible pero ese fenómeno ¿cómo lo ves tú Jaime? bueno yo diría primero que la democracia liberal está en tensión en todas partes del mundo y esta es una buena demostración de eso de este equilibrio frágil los equilibrios siempre son frágiles pero particularmente uno como este en donde no hay mayorías pero hace rato que no hay mayoría tanto así que el propio Macron es el resultado de dos polos que se juntan de alguna manera para elegir al menos malo entonces se vuelve a ratificar esta idea de que en varias democracias lo que gana es el voto en contra de más que en favor de si la primera vuelta fue un voto en favor de depende digamos de su proyecto pero que en la práctica también se funda en estar en contra de ciertas cosas ciertas temáticas ciertos aspectos con particularmente la migración y los temas como económico que es estas inseguridades que hoy día están viviendo las personas la segunda vuelta lo que ocurre es que tiende nuevamente a decir mire hay algunos que no pueden ganar porque si ganan entonces nos vamos todos al tacho y por tanto hay una amenaza que es creíble que está ahí presente que hace que reaccione la gente por supuesto de izquierda no iban a votar nunca por ello sino que también hay gente que es más de centro que está buscando un espacio que no sea ninguna ni Melenchon porque tampoco eligieron a Melenchon ni Le Pen entonces como dice Pepe la izquierda celebra claro porque efectivamente no gana Le Pen y uno ve que aquí la izquierda chilena dice si vive la France y no sé cuánto pero la verdad es que no ganó nadie quien ganó es un poquito más de tiempo Macron en verdad y capaz que haya sido esto lo que él estaba tratando de ver también es decir cuáles eran los cambios que él tenía que introducir en su propio gobierno después de las elecciones europeas en donde sí le fue mucho mejor a esta derecha llamémoslo así de Le Pen pero en esta no o sea en la primera vuelta parecía que sí pero sin embargo después esta segunda que modera el resultado y obviamente dado que son dos vueltas es que se permite también que algunas personas se den este como gustito de primera a sabiendas de que hay una segunda y entonces termina eso por moderar nuevamente los resultados experiencia como para Chile yo no sacaría tantas conclusiones tan rápidas porque de nuevo esta comilla amenaza que se veía allá no es la misma que está acá en el caso de la elección de Gabriel Boric con José Antonio Kast fue algo que intentó hacer la campaña de Boric evidentemente movilizó a un grupo de personas pero no es lo mismo cuando se corre dentro de la misma legalidad en cambio quienes han corrido permanentemente o han tratado de asaltarse la legalidad hoy día algunos de ellos son parte del gobierno a mí me dio risa leer el día de ayer entrevista a Juan Andrés Lagos diciendo que había una presión antidemocrática por sacarlo del gobierno cuando él fue de los que estaba de acuerdo con votar un gobierno o sea bueno son ese tipo de cosas que se dan dentro de las democracias liberales que de nuevo comienzan a tensionar qué es lo que se viene hacia el futuro entonces aquí hay un único frágil se votó más bien en contra de algo y por ahora Macron es el que parece ser el peor es nada para casi todos y la derecha más extrema sale a decir mira este es un triunfo endiferido bueno vamos a ver si eso es verdad dado que han crecido como tú mencionabas de 8 a 140 qué va a pasar después no sabemos lo que sí sabemos es que va a estar frágil va a estar tenso y hasta ahora lo único que es capaz de ofrecer cierto grado de gobernabilidad que las cosas continúen es Macron mira déjame complementar Jaime en el sentido siguiente porque lo que ha ocurrido en Francia es que el movimiento de Le Pen se tornó hegemónico en la derecha es decir se tornó mayoritario y desplazó del protagonismo de la centralidad en el campo de la derecha a la derecha republicana tradicional el tema es que la derecha republicana tradicional tenía la capacidad de ser mayoría y el problema que está teniendo esta derecha es que es sólida es importante adquiere con mucha fuerza hasta un tercio de la población votando por ella pero tiene un techo es decir no no se pone en disposición de hacerse digerible por el conjunto de la población a pesar de sus esfuerzos porque Marine Le Pen echó a a su padre del partido allá en Marine Le Pen y depuró el partido de elementos vinculados con el nazismo en fin hizo un esfuerzo gigantesco para tornar más amable hacia el mundo de las mujeres porque era muy antifeminista ese partido en fin y a pesar de sus esfuerzos finalmente el cerco sanitario surte efecto hasta cuándo surgirá o hasta cuándo podrá seguir transformándose en una fuerza aceptable por la gran mayoría de la población ¿cuánto esperará la gente para bueno ya finalmente démosle una oportunidad porque vienen 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 compitiendo hace ya mucho rato porque el cambio vertiginoso que tú dices es el número de diputados pero en votos el cambio fue lento y gradual lo que pasa es que en el sistema francés parecido al inglés o sea los liberales pueden tener 18% 20% y tienen muy poquitos parlamentarios hasta que de repente le ganas a la otra fuerza y pasas a ser grande ¿cuándo se torna grande el movimiento de Le Pen? cuando le gana la derecha tradicional y hoy día la derecha tradicional tiene 50 60 diputados contra 140 ¿te fijas? y perdona si me permite agregar ahí perdona Eduardo y gana cuando las temáticas que ofrecían ellos como antagonista en el caso de la migración como el extremismo musulmán el temor digamos al terrorismo comienzan a ser una amenaza también práctica entonces ¿qué es lo que podría hacer que se transformen en una mayoría en adelante? bueno que esas amenazas se agudicen todavía más porque están presentes pero que se agudicen todavía más y ahí hay un tema importante en lo que va a pasar en las olimpiadas en lo que va a venir digamos en los próximos meses y el próximo año también las condiciones económicas son muy importantes para ese mismo malestar Jaime ¿y tú le ves correlación con Chile? bueno porque es inevitable como hay dos derechas allá hay dos derechas en España ¿es comparable hay algo que ver ahí o no? lo que pasa es que podría ser comparable en el sentido de que claro de que hay dos derechas como ocurre en España ¿no? o como ocurre en Inglaterra pero tampoco son las mismas las condiciones que culturalmente dividen o que hacen que se puedan agrupar o no son distintas y el mecanismo electoral creo que también hace que esto sea muy diferente estos son sistemas mayoritarios digamos entonces yo creo que es distinto es igual de nuevo en que hay miradas que son distintas dentro de las derechas no me parece que sea lo mismo frente a la amenaza y déjame poner un ejemplo cuando en Chile la amenaza al frente fue la de aprobar un proyecto de constitución a la melenchón ¿no? es decir una que le encantaba digamos a la izquierda más radical de las radicales que dañaba severamente nuestra democracia lo que ocurrió es que se unió no solo la derecha sino que también el centro o sea ahí hubo una especie como de cerco sanitario pasa al otro lado de que habían ciertas cosas inaceptables para nuestra democracia e inclusive algunos se sintieron tan incómodos que tuvieron que decir bueno sí apruebo para reformar pero en verdad ahí lo que pasó es que el 62% de la población le puso un cerco también entonces en eso podría asemejarse las condiciones las condiciones son un poquito distintas ese es el punto Eduardo cuando tú cuando tú aspiras a gobernar desde una punta de la sociedad y es evidente que desde la punta es mucho más difícil conquistar mayorías y eso bueno lo vimos si el candidato no hubiera sido Kass en segunda vuelta probablemente otro gallo habría cantado no podemos rebobinar el cassette pero pero es evidente que el resultado habría sido distinto y eso desde el punto de vista de futuro es evidente lo muestran por lo demás las encuestas es evidente que el resultado en segunda vuelta es distinto según el candidato sea Kass contra alguien de centro izquierda o de izquierda o el candidato sea Matei es evidente claro oye bueno Francia entretenido pero vamos a Villa Francia es curioso lo que pasa lo que pasó porque este fin de semana hubo un operativo policial en Villa Francia y se allanó ahí un comedor una radio en distintos domicilios no solo en Villa Francia fue también en otras comunas cinco comunas de Santiago pero el Partido Comunista reaccionó con mucha molestia y de hecho el Partido Comunista acusó una operación política al gobierno por actuar allí en Villa Francia donde se encontraron armas y además que es bastante claro que esto no era un operativo en busca o persiguiendo crimen organizado aquí no encontraron drogas no encontraron encontraron armas y en el contexto de una efeméride muy simbólica para la izquierda que es la muerte de la madre Vergara Toledo es decir todo indica que esto fue una operación policial para impedir actos de violencia política y el Partido Comunista sale duramente a criticar al gobierno en esto la ministra Tovada tuvo que salir también duramente a responder eso y hasta la ministra Vallejo respaldó a la ministra Carolina Tovada Pepe Auto fuiste diputado mucho tiempo por toda esa zona donde ocurrieron esos allanamientos el fin de semana conoces un poco la realidad de la bella Francia ¿cuál es tu mirada de este acontecimiento? Yo creo que el PC bajo la dirección de Lautaro Carmona está está caminando en una senda ya parece definida y que debe tener que ver con la pronta ocurrencia de la elección interna no lo entiendo de otra manera porque es evidente que se que se pone en el rincón se aleja del gobierno en un momento electoral donde es obvio que la disputa por ese tercio del gobierno va a ser muy intensa y en la medida que tú te alejes obviamente le está dejando al frente amplio ese espacio esto lo veo muy en línea con lo que hizo a propósito de Hathaway yo tengo la tengo la expectativa fíjate que la institución Partido Comunista termine resistiendo se resista finalmente a esa a esa deriva que a mi juicio es suicida es suicida porque porque sí porque distinto es hacer eso sin haber sido descubierta armas de fuego de alto calibre que después de haber sido descubierto en allanamiento armas de fuego de alto calibre o sea estamos hablando de 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 armados digamos con potencial armado que que difícilmente no están en relación con con otros grupos delincuenciales también armados entonces yo veo fíjate una una regresión en el una regresión política en el en la dirección del Partido Comunista no no tenía yo esa expectativa de la dirección de Lautaro Carmona probablemente las circunstancias lo han puesto en esta dirección él está está defendiéndose seguramente de un embate fuerte del en pro del recambio dirigencial él de alguna manera vinculó su suerte y ganó la elección interna provisoria aliado con las fuerzas dejado y y por lo tanto está poniendo al Partido Comunista allí donde allí donde Teller arbitraba sabiamente entre las distintas tendencias lo que ha hecho la autora Carmona es situarse a la cabeza de una de ellas y de la de la de la tendencia que está digamos al en la línea de salida en el borde en la bandeja de salida respecto de la relación con el gobierno porque porque criticar al gobierno imputarle operación política cuando cuando además en un tema tan sensible como el de la el combate a la a la delincuencia y en el orden público yo creo que es una cuestión pero muy 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 riesgosa fíjate yo creo que el PC está jugando la directiva actual del PC está jugando con fuego cuando uno lee a a Juan Andrés Lago francamente resulta bien inverosímil su y y y muy difícil de entender su su visión del problema su visión de su propio rol en el claro claro Jaime ¿cómo lo ves tú? bueno pareciera después de leer a Juan Andrés Lago de que en verdad claro él era como el ministro el subsecretario y de varias carteras en simultáneo ¿no? es una cuestión absurda esta no es la primera vez que escuchamos en el último mes de que hay una operación política en un estado de derecho democrático la primera vez fue cuando fueron a defender en masa a Daniel Jaude diciendo que estaba preso que era un preso político en la práctica no lo dijeron así pero en la práctica eso es lo que estaban diciendo y que han seguido una campaña internacional hoy día le pidieron a Petro que pusiera un twitter y se nota que Petro es tan cercano a Daniel Jaude que le puso Gabriel Jaude así de amigo es yo creo que en esta radicalización del Partido Comunista yo lo que veo hay dos cosas primero que están felices algunos dentro del PC con esta radicalización o sea se sienten en su salsa y yo creo que obedece a que vienen las elecciones obedece a que vienen los cinco años del estallido y ellos han entendido de que ahí hay una discusión llamámoslo así hegemónica cultural si uno quisiera en sus propias palabras sobre qué significó el estallido cuáles fueron sus consecuencias y cómo va a ser leído o no habiendo fracasado completamente las tesis falsas de que ellos trataron de instalar de que aquí había violaciones sistemáticas de los derechos humanos ahora negado inclusive por la presidenta del INDH que es muy de izquierda que había dicho lo contrario en el pasado entonces se les desgrana parte de ese debate de ese relato al Partido Comunista segunda cosa creo que queda muy evidencia de que el Partido Comunista va a seguir defendiendo la violencia política como una forma de hacer política por algo que rápidamente salen a decir oye cómo es posible que hayan allanado en Villa Francia cuando tú viste los fusiles hechizos que estaban ahí que evidentemente iban a ser ocupados para eso a ellos no les parece que esté mal ocupar la violencia política inclusive cuando son parte del gobierno o sea no siendo oposición siendo parte del gobierno les parece que está bien esa violencia política y vuelven a decir que hay una operación política es decir que no hay estado de derecho porque si hay una operación política para ir a un lugar en particular significa que no hay estado de derecho y por último yo diría que se nota de alguna manera que hay una facción dentro del Partido Comunista pero que parece ser hoy día la hegemónica que se dio por vencido en el gobierno es decir ya no van a hacer las transformaciones y como no van a hacer las transformaciones entonces ellos quieren ir a recuperar a este sector de ultra para que no se vaya hacia otros lados probablemente en vista de una elección presidencial que lo hemos tocado acá de candidatura a diputado a senadores y concejales qué sé yo o sea es crecer volver a enraizarse en aquellos sectores más radicales para volver a generar este malestar y el malestar existe está presente muchas de las cosas que se querían hacer digamos después del estallido resulta que hasta el día de hoy no se han resuelto y más bien se han retrasado precisamente por culpa de la violencia que ellos avalaron de alguna manera la violencia producto del estallido entonces dado que no van a ver las transformaciones que a ellos les gustan yo creo que una parte del PC con esto demuestra que se dieron por vencido y no les queda más en los próximos meses probablemente octubre noviembre que algunos vayan a salir para ser candidatos y vamos a ver que este mismo discurso radical se va a seguir repitiendo de aquí en adelante Bueno, muy interesante Jaime te salió competencia ahí en Providencia estamos viendo este Pancho Malo dice que va bajo no sé si va a apuntar la firma se está presentando no sé cuál es el estatus que está ¿cómo le afecta eso a tu a tu candidatura? No, para mí la competencia es en la izquierda y en la izquierda hay una primaria donde ganó una candidata del Frente Amplio que en su momento justificaban la violencia con respecto al estallido y para mí lo que me dicen los vecinos y vecinas me he juntado con cerca de 700 vecinos y vecinas a lo largo de esta semana en diálogo y ha sido muy importante el tema de la seguridad el tema del diálogo el tema de la calidad de vida de los barrios entonces yo creo en la democracia de verdad y eso significa sacar completamente la violencia como una forma de acción política y yo vamos a ver si que el señor Malo consigue o no su firma para ver si puede sortear además el escollo legal de haber sido condenado por homicidio pero si eso ocurre bueno le vamos a ganar con la democracia que es la que yo creo y es la que quieren los vecinos si y las candidaturas porque en el Santiago un poco lo mismo Aldo Duque dice que que también tiene las firmas que se van a inscribir cuánto estas candidaturas como como no sé si llaman la exógena exótica laterales digamos cuánto pueden pueden terminar siendo decisión o sea yo haría una diferencia epistemológica entre la candidatura de Pancho Malo y la candidatura de Aldo Duque pero es evidente que si hay candidaturas tipo Aldo Duque u otras conservadores cristianos republicanos en fin alcalde no va a ocurrir lo que dicen las encuestas porque las encuestas dicen que mayoritariamente la gente está disponible para votar por un candidato que represente a la oposición contra el gobierno si es uno versus otro la probabilidad que gane la oposición obviamente es alta en buena parte de las comunas pero la realidad es más compleja y es muy posible que a la oposición la represente mucho más de un candidato ahora también es posible que al oficialismo y a la izquierda la represente mucho más de un candidato porque la manera en que resolvieron sus elencos esta manera cerrada negociada digamos a ti te toca esto a ti te toca esto otro con muy poca primaria alienta la multiplicación de liderazgo porque los liderazgos locales dicen bueno y ¿por qué yo no? ¿por qué no me dieron la oportunidad de competir en primaria? fíjate cuán arrepentido debe estar Chile Oamo de no haber hecho primaria en las 16 regiones para elegir sus candidatos a gobernadores regionales o cuán arrepentido debe estar el oficialismo de no haber hecho eso va a ser muy difícil que tengan unos y otros una sola lista de candidatos a gobernador regional lo que lo que lo que en la práctica fíjate le va quitando hierro a la elección que ya tiene ya tiene menos hierro que las que las habituales porque habitualmente era la elección intermedia que experimentaba digamos mejor sufría cada gobierno ¿no es cierto? pero este gobierno ya lleva tres elecciones intermedia y esta va a ser la cuarta y si tú le agregas a esa cuarta una cantidad equivalente a la de candidatos independientes alcaldes de las que hubo la elección anterior que fueron 525 candidatos independientes 103 ganaron imagínate que se repita ese escenario la lectura gobierno-oposición va a estar bastante diluida en esa eventualidad yo tengo que esperar hasta fin de julio para saber cómo va a ser esto pero pero así como van las cosas mi pronóstico es que va a ser menos determinante de lo que han sido las municipales en las elecciones anteriores para efectos presidenciales probablemente no va a pasar mucho está bien oye muy entretenido ya se nos fue el tiempo pero bueno muchas gracias Pepe muchas gracias Jaime que tengan una excelente semana y nos encontramos el lunes de nuevo aquí en Puebla para los grupos que se me olvidó una joyita además de la que vimos que algunos se la perdió para que vean el día de ayer a la ex delegada presidencial del Frente Amplio cuando le preguntan si es que acaso cree que un feto es un ser sintiente y ella dice que no en el debate sobre los peces sintientes resulta que ahí vuelve a emerger una lógica identitaria de aquellos que no creen que los seres humanos sean dignidad plena y por tanto cuando quieren igualar la calidad moral de un pez a la de un ser humano lo que hacen es rebajar la calidad moral del ser humano no la del pez así es así nomás fue ayer en Canal 13 con el programa de Venezuela bueno muchas gracias Jaime muchas gracias Pepe chau chau el libero la realidad como no la habías visto a que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero